Bueno, ¿cómo estás futuro bilingüe? Y me disculpa si el reflejo de mis gafas te molesta, pero no encontré las otras, así que trata de buscarlo si es así. Pero bueno, a ver chicos, en este video lo que quiero ayudarte es a entender cómo vamos a trabajar con el material del desafío. Recuerda, en resumen, ¿cierto? Porque la idea es que este video sea rápido. Lo que tú quieres es usar las frases que están aquí y que voy a agregar en el resto de días para que tú hagas el desafío de vocabulario, que es aprender 100 frases en los próximos 10 días, ¿sí? O no usamos de pronto el término aprender, sino, digamos, poner en tu sistema de retención las 100 frases, ¿cierto? Empezar con memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. Eso lo vimos en la clase 1 y hay otro video que igual te lo voy a dejar por algún lado en este de acá. Y eso es lo que queremos trabajar. Acá va a haber un workbook que es para que tú veas la clase y vayas respondiendo esas preguntas. No necesariamente tiene que ser acá, realmente no puedes editar el documento que te comparto. Si puedes crear una copia y acá voy a poner mis notas pronto, ¿cierto? Pronto voy a poner mis notas, mis notas de la clase y es eso. Mira que al final, ¿cierto? Al final del desafío te voy a compartir el kit del desafío que va a ser una carpeta donde esté todo organizado y voy a agregar más cositas. Así que comenta, uy, nos vienen a interrumpir. Comenta en este video si te gustaría recibir todo ese material. Por ahora, aquí está la clase 2. Vimos este y te voy a dar más paso a paso en cómo usar textos con audio, esa técnica. Y aquí está el workbook de la clase 2 para crear la clase 2 y vayas respondiendo estas preguntas. Entonces yo igual acá voy a agregar como mis notas de lo que es lo más importante de la clase 2 y así usted puede tener un resumen. Listo. Si te gustó este video, déjamelo saber en los comentarios. Si tienes otras dudas, también déjamela saber en los comentarios de este video. Nos vemos.